Protestas en Corea del Sur contra el presidente Yunsook Jeol. Miles de personas marcharon el miércoles hacia el Parlamento, apoyando el llamado de la oposición para destituir al mandatario, que impuso durante unas horas la ley marcial por la amenaza de Corea del Norte y de las fuerzas antiestatales. Esa decisión desató una de las peores crisis políticas en la historia moderna del país. El impopular presidente conservador, con dificultades para gobernar porque no tiene mayoría legislativa, decidió finalmente levantar la medida, después de que 190 diputados accedieran al Parlamento para votar en contra de la decisión. Si los ciudadanos no hubieran rodeado la Asamblea Nacional, habría sido asaltada por las fuerzas de la ley marcial que rompieron ventanas y treparon por los marcos. Gracias a esos ciudadanos que arriesgaron sus vidas dispuestos a enfrentarse a las balas, los legisladores no fueron detenidos y la Cámara Principal no fue tomada. Esto permitió una resolución legal para desmantelar la ley marcial. El opositor Partido Democrático reclama la dimisión de Jun y anunció demandas judiciales por insurrección en contra del presidente, sus ministros de Defensa e Interior y varios cargos militares y policiales implicados. El ministro de Defensa presentó el miércoles su dimisión y asumió toda la responsabilidad por la confusión y preocupación causada al pueblo con respecto a la ley marcial. Incluso el líder de la formación en el gobierno, el Partido del Poder Popular, reclamó explicaciones y aseguró que los responsables deben rendir cuentas. La mayor organización sindical del país llamó a una huelga general indefinida hasta que el presidente renuncie.